Profetiza el pueblo que ha pasado con mi casa Que está desierta y desolada Habrá alguien que despierte el espíritu Del pueblo que está durmiendo Que suba al monte y traiga madera Que provoque esa gloria Pero ellos dicen todavía no es el tiempo De edificar, de levantar Habrá uno que haya visto aquella gloria Que habitaba en esa casa Donde la nube reposaba Donde nadie podía ministrar Sino que la presencia de Jehová Llenaba aquel hogar La gloria postrera será mayor que la primera Si aquel lugar tembló Aquí también puede temblar La gloria postrera será mayor que la primera Si aquel lugar tembló Aquí también puede temblar Se está escuchando un temblor Se siente la ministración Del Espíritu Santo Aquí descendió Se está escuchando un temblor Se siente la ministración Aquí descendió La gloria postrera será mayor que la primera La gloria postrera será mayor que la primera La gloria postrera será mayor que la primera la gloria la gloria será mayor que la primera la gloria será mayor será mayor será mayor será mayor será mayor habrá uno que haya visto aquella gloria que habitaba en esa casa donde la nube reposaba donde nadie podía ministrar sino que la presencia de Jehová llenaba aquel lugar tiempo profético tiempo decisivo quieren callar a los profetas quieren a los profetas a los videntes verdaderos de Jehová pero profeta no calles habla y anuncia y alerta al pueblo oh gloria a Dios dile al pueblo que se consagre dile al pueblo que se vuelva al eterno dile al pueblo que examine los tiempos porque se aproxima algo fuerte y viene de repente y se levanta embravecidamente aleluya viene del momento oh gloria a Dios aleluya viene una marea fuerte que se levanta viene una tempestad grande que va a sacudir y va a estremecer y traerá temor oh gloria a Dios aleluya oh quieren callar a los profetas y jóvenes jóvenes muchos jóvenes y diferentes personas pero especialmente la juventud hay muchos en la fila de engaño en fila de engaño el emisario tiene a muchos engañados el que tiene oído que oiga porque se levanta algo fuerte y va a estremecer oh gloria a Dios y oremos por la juventud oh gloria a Dios y hay gente que está marchando pero está marchando mar hay gente que está caminando pero no están caminando hacia la línea de batalla el que tiene oído que oiga porque quieren callar a los profetas oh gloria a Dios aleluya examinelo todo gloria a Dios mire lo que se está gestando en las naciones oremos por las naciones no te canses de clamar sabemos que estamos en principio de dolores sabemos que estamos en principio de dolores y que todo lo que estamos viviendo es parte del cumplimiento profético gloria a Dios pero mientras estamos aquí la iglesia marcha si usted ha estado pendiente a las profecías gloria a Dios y hemos estado hablando antes de que pasara todos estos conflictos fuertes que usted está viendo en el medio oriente si habló se ha hablado de estos meses se tocó este mes por ahí ya en las noticias bendito Dios usted ha visto lo que ha declarado Putin gloria a Dios y todo lo que se está gestando gloria a Dios viene algo grande y fuerte viene una tempestad fuerte y hay muchas personas especialmente jóvenes que están siendo engañados gloria a Dios viene también engaño para muchos creyentes así que el que tiene oído que oiga permanezca el amor de muchos creyentes enfriándose y entretenimiento para el pueblo muchas cosas que se están gestando muchas cosas que vienen próximamente quieren callar a los profetas vamos a hablar bajo este tema un profeta es un naví un vidente un mensajero inspirado por el Espíritu Santo trayendo palabra del eterno cual trae un despertar es amigo de Dios tiene su oído alineado a lo profético a lo que Dios quiere hablar a su vida bendito el que vive para siempre y trae un despertar redargulle es solta reprende con toda paciencia y con toda prudencia los profetas son voz de chofar oh gloria a Dios aleluya los profetas hacen ruido los profetas verdaderos sacuden estremecen incomodan gloria a Dios y alertan cuando hay una guerra cuando hay que entrar al campo de batalla cuando el pueblo tiene que humillarse examinelo todo mire lo que se está gestando oremos por naciones que están siendo estremecidas ya el Señor ha hablado bastante que ha hablado mire la situación que está pasando allá en España allá en Bolivia mira las naciones como están siendo estremecidas tiempo profético tiempo de despertar quieren callar a los profetas quieren callar a los videntes de Jehová pero los profetas son boca de chofar y traen el así sea del Señor oremos hay mucha juventud engañada hay muchas personas en mala inclinación y hay control en muchas áreas oh no hay mucha libertad aprovecha el tiempo y busquemos el rostro de Jehová que lindo es el Señor oh gloria el que vive para siempre el profeta se le conoce como Naví es uno que es inspirado por la palabra del Eterno trae un despertar aleluya los profetas denuncian alertan, adviertan, sacuden los profetas son servidores están al servicio del Dios poderoso trabajan para Dios hacen la encomienda del Eterno la tarea espiritual cual el Señor le ha enviado hablan en su nombre el profeta opera con palabra de ciencia palabra de sabiduría conocimiento y discernimiento de espíritu los profetas verdaderos hablan alineado a la palabra y se ve el cumplimiento de las palabras proféticas que habla y exalta a Cristo sobre todas las cosas tiempo profético son estos tiempo decisivo son estos tiempo de alerta son estos porque quieren callar a los profetas pero los profetas verdadero hablarán cuando el Señor envíe denunciarán cuando Dios hable o harán la comisión el cual el Señor les ha encomendado ay Señor mi alma adora el que vive para siempre exaltado eres Jesús aleluya oh gracias papá al que es digno de toda gloria vamos a aclamar en esta hora vamos a compartir esta palabra aleluya la bendición de Dios que arrope en esta hora la paz de Dios en cada uno de vosotros buenos días que el Eterno bendiga tu vida y te ayude a aclarear tu camino ordenar la senda y examinarlo todo que a la luz de la palabra son tiempos de principios de dolores y usted está viendo los escenarios que está pasando cuando se habló esta palabra profética hace unos añitos atrás la gente ignoró y hoy que está sacudiendo el medio oriente más que nunca y la situación y la amenaza y los conflictos se hacen fuertes y lo que está pasando en el mundo entero hay muchos entrando en temor pero el creyente no entra en temor sabe que le queda poco tiempo que nos vamos hermano que es tiempo de estar erguido que es tiempo de estar lleno buscando la presencia del Señor aleluya empapado de la presencia del amado revestido lleno oh buscando esa intimidad con el amado porque son tiempos proféticos y la iglesia se va ay los redimidos serán tomados en un abril y cerrar de ojos donde los que duermen en el Mesías resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados es tiempo de alerta el arrebatamiento es la profecía bíblica más esperada sobre cada creyente y en la esperanza de un pueblo que va a ser librado de la ira que viene sobre esta tierra hay de los moradores aleluya oh bendito Jehová alabanzas al Cordero Padre gracias Padre gracias por la oportunidad que tú nos das aleluya gracias en esta hora que nos das esta oportunidad de vida y de compartir este mensaje mira lo que se está gestando en la tierra mira cada movimiento oh todo lo que se está gestando proféticamente mira todo lo que se va alineando a tus palabras trae un despertar sobre el pueblo Padre mira lo que viene sobre la tierra mira el engaño para muchos mira los afanes que vienen mira lo que viene tempestad de momento Padre de sorpresa mira lo que se está gestando hay aún la naturaleza Padre que está gimiendo con dolores de parto Padre amado que está gimiendo que está dando señales Padre amado todo nos está hablando porque son tiempos proféticos porque son tiempos decisivos Dios te bendiga guerrero Dios te bendiga guerrera el que tiene oído que oiga vamos a compartir la palabra del Dios Todopoderoso y les invito a las Sagradas Escrituras ya hemos hablado lo que es un profeta Aleluya y el profeta como opera la palabra del profeta exalta totalmente a Cristo y trae un despertar en la vida vamos a la palabra del Señor vaya evangelio de Mateo Aleluya Mateo capítulo 5 mi alma adora el que vive para siempre el que tiene oído que oiga vaya la palabra del Señor Mateo 5 capítulo gloria a Dios Mateo 24 perdón del verso 5 al 14 disculpe gloria a Dios ahí vamos a tocar la bienaventuranza Mateo 24 gloria a Dios verso 5 vamos a tocar y vamos a tocar también la luz del mundo gloria a Dios gloria a Dios Mateo 24 del verso 5 no voy a tocar completa la bienaventuranza pero dice la palabra bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo dice gozado y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros y tocamos un poquito más le dije que iba gloria a dios a hablar un poquito de la sal de la tierra vosotros soy la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciera con que será salada no sirve más para para nada sino para ser echada afuera y hoyada entre los hombres tocamos la luz del mundo verso 14 que también dije que íbamos a tocar vosotros soy la luz del mundo una ciudad sentada en un monte no se puede esconder fíjese claramente gloria a dios el verso 12 dice gozaos y alegraos regocíjense porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros profíese que la palabra nos advierte que hay falsos profetas vestidos disfrazados aleluya pero son lobos rapaces y lobas también rapaces estamos en un tiempo profético hermano y hay que examinarlo todos aleluya y el tema de este mensaje que quieren callar a los profetas han querido intimidarlo y persiguen a los profetas genuinos es más gente que se ha atrevido tristemente a hablar muy feo de los profetas genuinos y hasta difaman y le dicen que hablan bajo espíritu de engaño bajo tantas cosas y hay que tener cuidado no vaya a ser que usted blasfeme contra el espíritu santo y caiga en mentira del enemigo porque déjenme decirle que hay un error que se comete mucho dios te puede usar como una vasija aleluya como profeta del señor aleluya pero usted tiene que también respetar a la otra vasija que dios usa también como portavoz aleluya sabemos que la palabra nos advierte de falsos profetas aleluya y quieren callar a los profetas verdaderos sin embargo los falsos los que están hablando falsedad engaño los que los tienen el oído entretenido los que le dicen que todo está bien los que dicen aleluya esos profetas lo que hacen meter miedo no es meter miedo hermano es que la palabra nos mande soltar a advertir la guianza del señor cuando el señor dice háblale esta nación que viene esto háblale a este lugar háblale a este territorio háblale este líder aleluya glorificado sea el nombre del señor aleluya vemos la palabra alineada y la palabra cada vez se va alineando trayendo cumplimiento los profetas exaltan totalmente a cristo aleluya y han querido callar a los profetas dios siempre van de mandar aleluya gloria a dios de su pueblo dios siempre van de mandar de su pueblo hermano vamos a la palabra profética más segura que es la palabra del señor vamos a ese quiere aleluya ese que el capítulo 2 verso 4 aleluya les invito a que abra su biblia en el momento que usted reciba este mensaje aleluya bendito dios ese que el capítulo 2 verso 4 dice la palabra del dios todopoderoso cual damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos da el eterno de compartir esta palabra palabra profética es esta la gloria del padre y espíritu santo manifiesta tu poder y el que tiene oído que oiga yo pues te envío a hijos de duro rostro o gloria a dios yo pues te envío a hijos de duro rostro así mucho en este tiempo no solamente para aquel tiempo sino para este tiempo y de empedernido corazón y le dirás así dice jehová el señor eso le molesta al infierno cuando se abre el así sea del señor así dice jehová eso le estremece al infierno aleluya por eso han querido callar a los profetas porque los profetas hablan el así sea del señor no cierre su biblia hermano vamos otra vez y ya dimos ese que el capítulo 2 4 pero vamos ahora el capítulo 3 verso 4 aleluya pegadito hay aleluya bendito dios luego me dijo hijo de hombre ve entra a la casa de israel y háblale a ellos con mis palabras cuando hay palabras de jehová cuando el profeta habla de parte de jehová cuando el profeta va alineado a la guianza del señor cuando el profeta es guiado inspirado por el espíritu de dios aleluya espíritu de sabiduría espíritu de ciencia espíritu de conocimiento o gloria a dios cuando usted entiende que el mover del señor aleluya o gloria a dios el resto porque nosotros no podemos movernos en emociones pero sin embargo luego me dijo hijo de hombre ve entra a la casa de israel habla con ellos mis palabras los profetas los quieren callar pero profeta no calles hable la cistea del señor por encima de la persecución por encima de la intimidad por encima de cualquier viento contrario por encima de cualquier amenaza por encima de cualquier repudio por encima de cualquier rechazo por encima de todas las cosas aleluya vamos a la palabra del señor jeremías capítulo 26 verso 2 jeremías capítulo 26 verso 2 así ha dicho jehová ponte en el atrio de la casa de jehová y habla todas las ciudades de judá que vienen para adorar a la casa de jehová todas las palabras que yo te mande hablar es y no retengan las palabras no retengan las palabras hay muchos que han querido callar a los profetas hay muchos que han querido intimidar a los profetas hay muchos que están diciendo que los profetas se callen aleluya hay muchos que han querido burlarse y menospreciar a los profetas y han querido poner que todos son unos falsos no 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 pueden haber falso pero hay verdadero todavía hay voz de dios profeta no calle profeta no calle si habla cuando el señor te diga que habla y calla cuando el señor te diga que calle porque fíjese claramente que jeremías 26 aleluya en esta palabra bendito dios verso 2 así ha dicho jehová el así sea es el sello de la aprobación para usted moverse para usted dar palabra de jehová para usted inclinarse profeta no te calles no te calles no te de intimidar aleluya así ha dicho jehová ponte en el atrio de la casa de jehová y habla todas las ciudades de judá que vienen a adorar a la casa de jehová todas las palabras que yo te mande hablar es y no retenga la palabra no retenga la palabra que dios te ha entregado aunque el infierno se levante aunque se burlen mucho aunque te menosprecien mucho aunque muchos te tengan en poco no calle no retengan la palabra no temas porque dios está contigo no temas porque jehová es el que te envía cuando jehová pone palabra sobre los profetas los profetas hablan el así sea de jehová habla lo que el señor te dé hoy no le añada y si dios no da nada pues silencio pero si yo va a dar un mensaje hay que obedecer y cumplir la tarea espiritual hay que hacer la encomienda espiritual hay que hacer la asignación espiritual a la cual jehová demanda bendito dios aleluya al avanzar al cordero les invito a las sagradas escrituras vamos a primera de pedro hermano primera de pedro glorificado sea el nombre del señor aleluya que lindo es el señor verdad cuando el señor trae un despertar aleluya o gloria dios aleluya o qué lindo es el señor primera de pedro aleluya vamos a estar dando esta palabra verso 1 escuche pedro apóstol de jesucristo los expatriados de la dispersación en punto galacia capadocia hacia vitina elegido según la presencia de dios padre en santificación de espíritu para obedecer a la lucha para obedecer y ser rociado de la sangre de cristo gracias pasea multiplicada aleluya una esperanza viva bendito el dios padre nuestro señor jesucristo que según grande misericordia no hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de jesucristo de los muertos para un herencia incorruptible incontaminada inmerecible reservada en los cielos para vosotros qué poderosa esta palabra hermano lo que tenemos es promesa de jehová lo que tenemos es promesa seguimos que soy guardados por el poder de dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifestada en el tiempo postrero en lo que vosotros alegrado aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengas aflicciones y diversas pruebas los profetas están siendo estremecidos con diversas pruebas están siendo que afligidos con diversas pruebas para que sea sometida a vuestra fe mucho más preciosa que el oro aunque perecedero su prueba como fuego se ha hallado en alabanza y gloria y honra se ha manifestado jesucristo a quien améis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veas o alegrado con gozo inefable glorioso sosteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestra alma escuche profeta del señor escuche profeta del señor primera de pedro capítulo 1 verso 10 los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente y dignación acerca de esta salvación escudriñando que persona que tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de cristo y la gloria que vendrían tras ellos gloria a dios aleluya vamos a añadir el verso 12 también a esto se le reveló que no para sí mismo sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas porque lo han predicado en el evangelio por el espíritu santo enviado desde el cielo costa los cuales anhela mirar los ángeles poderosa palabra es tiempo de obedecer el llamado por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento ser sobrio y esperar aleluya en la gracia que extraerá el jesucristo que sea manifestado poder de dios hermano poder de dios aleluya o gloria a dios estamos viendo el cumplimiento el cumplimiento padres aleluya de todo de todo hermano gloria a dios los profetas antiguos anunciaron fueron instrumentos usados poderosamente y hoy dios tiene voz de trompeta porque los profetas los videntes de jehová son como boca de chofar que estremecen que sacuden que trae un despertar el profeta verdadero te incomoda el profeta verdadero usted lo quiere callar la boca y lo aborrece porque cuando habla la palabra sacude estremece nos aprieta redalgulle hay te sacude si te dan ganas de rascarte a rascarte también aleluya porque el profeta trae un mensaje que sacude que incomoda el profeta verdadero está alineado a la palabra y va guiado conforme el espíritu santo pero hoy los profetas predican muchas cosas materiales hablan de mucha añadidura pero no le advierten al pueblo no le hablan la condición del pueblo no llaman arrepentimiento porque muchos profetas se han prostituido y se han dejado comprar aleluya o aleluya por un plato de comida por una bendición supuestamente material que no es bendición sino añadidura y se han corrompido o gloria a dios aleluya y déjeme decirle que no es bendición lo que trae maldición aleluya porque si usted se corrompe por una oferta que el señor dijo que no tocaras llegó la ruina llegó la maldición aleluya bendito el que vive para siempre o vamos a la palabra del señor aleluya vamos a la palabra del señor que lindo es el amado tito 2 verso 1 pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina a la sana enseñanza esta es la enseñanza de la sana doctrina que los ancianos sean sobrios que sean prudentes sanos en la fe en el amor paciencia las ancianas sean reverentes en su porte no calumniadoras nuevos chinchosas hermanos no esclavas al vino maestra del bien que enseña a las mujeres a amar a sus maridos esto es lo que es la sana doctrina hermano no es la cosa manipulada que están hablando por ahí de no bañarse ni nada de eso que enseñe a sus mujeres jóvenes a sanar a amar a sus maridos a cuidar a sus maridos a ser prudentes castas cuidadosas a ser sujetas buenas buenas amas de casa buenas esposas esa es la palabra de dios para que para que la palabra de dios no sea blasfemada o gloria dios es la enseñanza la palabra sana que es irresponsable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros por eso el llamado es soltar cuando el profeta habla o gloria dios y habla de lo que es sano de lo que es puro a muchos le incomoda o gloria dios porque no están guardando mucho en la palabra no guardan la esperanza y es necesario quitar la iniquidad redimirnos en el amado purificarnos consagrarnos y la palabra nos es solta claramente es solta reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie profeta es solta reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie no calles profeta no te deje intimidar por la amenaza que estás viendo en este momento hay profetas que se han dejado intimidar por las amenazas seguimos de pie en el nombre del señor o gloria dios aleluya bendito el que vive para siempre vamos a la palabra del señor y seguimos con la palabra o gloria que vive para siempre aleluya y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas juan capítulo 3 verso 19 y verso 20 porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto las obras aleluya que son hechas en dios aleluya es necesario venir a la luz la gente no le gusta venir a la luz porque la luz mire la palabra ilumina jesús es la luz del mundo y hay gente que quiere vivir bajo cautiverio bajo oscuridad bajo engaño y así hay muchos el señor me mostraba muchas personas alineado bajo oscuridad o gloria dios alineado especialmente jóvenes siendo engañados da tristeza la condición de lo que se está viviendo en este tiempo hermano hay tanta necesidad y hay jóvenes que están bajo el dominio de la oscuridad y el enemigo los tiene muy engañados muy situado el engaño bendito el que vive para siempre hay que orar mucho por la juventud bendito el dios todo poderoso hermano gloria que vive para siempre vamos a la palabra del señor seguimos es palabra profética es palabra que sacude que estremece si no te despierta aleluya hay un peligro santiago capítulo 1 verso 22 pero se hacedores de la palabra y no con solamente oidores engañándose a vosotros mismos hay gente que escucha hay gente que escucha pero no ponen práctica no se arrepiente no retorna al eterno no corrige su condición le da lo mismo aleluya pero se hacedores de la palabra no tan solo oidores porque hay gente que escucha pero esa palabra la toman en poco aleluya bendito el que vive para siempre vamos a la palabra del señor seguimos la palabra hermano la palabra profética más certera que tenemos aleluya o gloria a dios bendito el que vive para siempre cuando venga la tempestad que viene grande cuando vea y golpea cuando venga de momento cuando usted empiece a ver cómo sembra a veces las cosas lo que se está gestando en la tierra lo que se aproxima muchos se van a arrepentir y va a venir temor aleluya porque no escucharon a tiempo estamos en principio de dolores y el que tiene oído que oiga vamos a la palabra del señor en lucas capítulo 11 verso 28 y él le dijo antes bien bienaventurado los que oyen la palabra de dios y la guarda privilegiado dichoso el que guarda el que retiene la palabra hay gente que la escucha pero no le importa le da lo mismo aleluya cuando usted entiende lo que es necesario entender que es retener la palabra han querido callar a los profetas han querido callar a los profetas los videntes no quieren el consejo le incomoda el consejo y es que estamos viviendo tiempos proféticos hay gente que le incomoda y no es para menos porque en la antigüedad también pasaba como pasa en el presente bendito dios vamos a la palabra en primero de reyes capítulo 22 verso 8 el rey de israel respondió a josafá aún hay un varón por el cual podríamos consultar a jehová mi caías hijo de islamas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien sino solamente mal y josafá dijo no hable rey así mira hermano es que lo que pasa es que rey quería escuchar lo que él quería escuchar pero el profeta no se vendía ni con el rey le llevaba la palabra aunque fuera dura aunque la palabra lo soltara aunque la palabra lo confrontara aunque la palabra lo incomodara este es el verdadero profeta el que no se vende por un plato de comida el que no se prostituye por cualquier oferta el rey de israel respondió a josafá aún hay un varón que podríamos consultar aleluya porque sabe que hay muchos que le gustan consultar al profeta a los profetas de jehová y mi caía hijo de isla dijo más yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien sino solamente mal lo que pasa que cuando la persona está mal quiere que le profeticen que está bien porque no quieren enderezar sus caminos y aborrecen a los profetas verdaderos así que no se sorprenda porque todavía todavía esto es lo mismo que pasa aleluya quieren callar a los profetas quieren callar a los profetas como los aborrecen aborrecen a los profetas y ponen que todos son iguales quieren callarlo gloria a dios pero cuando usted va a la palabra usted no se deja engañar hermano porque así como hay falso hay genuino así como hay falso hay voz de dios también hay hombres de dios hay mujeres de dios aleluya es tiempo de escudriñar la palabra hermano es tiempo de escudriñar las sagradas escrituras o ponerse a cuenta con el amado y mirar la senda hermano mirar la senda que es lo que no le gusta mucho jeremías capítulo 36 verso 1 al 3 aconteció que en el cuarto año de jose y hijo de josé a rey de judá que vino esta palabra de jehová jeremías diciendo toma un rollo del libro y escribe todas las palabras que te ha hablado contra israel contra judá contra las naciones desde el día que comencé a hablarte desde los días de josé hasta hoy quizá oiga la casa de judá todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdone su maldad de su pecado fíjese que a jeremías se le da una encomienda se le da una asignación espiritual se le da una tarea el mismo señor aleluya y o vale de unas indicaciones toma un rollo toma el libro escribe las palabras lo que te ha hablado jeremías escríbelo ahí escríbelo escríbelo contra las naciones escribe lo que te ha hablado contra israel escribe lo que te ha hablado contra judá háblale 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 quizás se arrepientan de sus malos caminos quizás se arrepientan quizás los perdones de su maldad aleluya o gloria a dios la gente se le ha predicado aleluya que todo es amor que no hay corrección que no hay que hablar así que hay que tener misericordia pero cuando usted conoce el dios de amor el dios de misericordia el dios que usa los profetas el dios que usa los profetas para amonestar para que el pueblo se vuelva el eterno gloria a dios ahí usted puede ver claramente el que tiene oídos que oiga o el que tiene oídos que oiga hay gente que quiere callar la voz de dios hay gente que quiere manipular al señor hay gente que yo no sé qué clase de evangelio vive hay gente que quiere vivir un evangelio la y bendito dios aleluya porque ahora todo está bien todo está bien y todo está bien aleluya o gloria a dios pero cuando usted va a la palabra no se deje engañar aleluya bendito el que vive para siempre vamos a primera de pedro bendito el que vive para siempre primera de pedro verso 23 al 25 siendo renacido no de simiente corruptible ni incorruptible por la palabra de dios que vive y permanece para siempre la palabra de dios es viva la palabra dios poderosa porque toda carne es como hierba y toda gloria de hombre como flor de hierba la hierba se seca la flor se cae más la palabra del señor permanece para siempre mire hermano usted puede callar al profeta y dios levanta otro profeta usted quiere decir aleluya voy a intimidarlo y el profeta se calla dios levanta otro profeta y esta es la palabra que por evangelio ha sido anunciado bendito el que vive para siempre o la palabra de dios nadie la destruye la palabra de dios nadie la destruye acaso usted piensa que va a callar la voz de dios quien va a luchar contra jehová va a salir perdiendo aleluya cuando usted estudia la palabra del señor hermano no se deja engañar vamos a hechos capítulo 12 verso 1 por aquel tiempo el rey herodes echó mano alguno de los que pertenecían a la iglesia para maltratarlo herodes de antipas perverso echó manos algunos que pertenecían a la iglesia para matarlo quiso callar la voz de los hermanos aleluya quiso callar la voz aleluya pero quieren callar a los profetas pero no lo van a lograr callar aleluya bendito el que vive para siempre vamos a juan capítulo 12 bendito dios verso 1 gloria que vive para siempre seis días antes de la pascua vino jesús a betania donde estaba lázaro el que había estado muerto y quien había resucitado entre los muertos porque ese es el poder de dios que resucita hasta los muertos aleluya gloria a dios él es poderoso él es grande han querido callar la voz de los profetas han querido encerrarlos aleluya o gloria a dios aleluya pero cuando el poder de dios llega cuando la mano de dios llega cuando el poder de dios llega para traer un cambio bendito dios aleluya o qué lindo es el señor cuando llega jesús la vida del creyente cambia no serás el mismo cuando llega jesús la vida del creyente cambia alabanzas al cordero cuando usted va a la sagrada escritura no se deje engañar aleluya en medio de las amenazas que han querido callar a los profetas en medio de las amenazas que han querido callar a los profetas todavía hay un pueblo que aleluya sigue peleando la batalla sigue peleando la batalla o gloria dios aleluya bendito el que vive para siempre bendito el que reina para siempre él es poderoso hermano no se deje intimidar aleluya en medio de la amenaza porque hay amenazas que quieren controlar tu vida quieren callar a los profetas pero yo va al frente peleando por los guerreros por esa guerrera que hablan el asistea del señor aleluya bendito dios vamos a compartir la palabra también aleluya vamos a primera de pedro aleluya bendito dios vamos al verso 3 bendito es el dios padre nuestro señor jesucristo que según grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de jesucristo los muertos para herencia incorruptible incontaminada y más inmerecible reserva de los cielos para vosotros que soy guardado con el poder de dios mediante la fe para alcanzar salvación y está preparado manifestado el tiempo postrero mire hermano todo está ordenado en el reino todo es ordenado la vida del profeta es ordenada y tiene que estar conectado al dios poderoso bendito dios aleluya bendito el que vive para siempre vamos a la palabra también vamos a marcos aleluya capítulo 6 aleluya marcos capítulo 6 bendito el que vive para siempre marcos capítulo 6 verso 14 o yo el rey herodes de la fama de jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo juan el bautista resucitado entre los muertos por eso actúan estos poderes aleluya y actúan estos poderes otros decían es el día otro de si es un profeta o es alguno de los profetas al oír esto herodes esto que juan el que yo decapité que ha resucitado entre los muertos porque el mismo herodes había enviado prendido a juan le había encadenado en la cárcel por lo cuales herodías mujer de felipe su hermano pues le había tomado por mujer porque juan le decía herodes mire juan hablaba sin miedo no te es lícito tener la mujer de tu hermano lo confrontaba en la cara por eso fue lo que le pasó a juan por juan hablar la verdad aleluya lo encarcelaron lo decapitaron aleluya la miren hermano lo encadenaron en la cárcel aleluya gloria a dios o bendito el que vive para siempre aleluya todo esto que aconteció por hablar la verdad quieren callar a los profetas es que han querido callar a los profetas desean callar a los profetas vamos a isaías capítulo 30 o gloria a dios aleluya a mí no me sorprende nada de lo que está pasando le sorprende para aquellos que están desconectados porque yo sé todo lo que el señor ha hablado yo sé lo que hemos compartido aquí o gloria a dios aleluya y aunque han querido callar y quitar y han hecho cuanta cosa y hay personas que se han hecho pasar por uno y han querido y han hecho y han desecho dios es poderoso dios pelea por uno isaías capítulo 30 bendito el que vive para siempre verso 8 ve pues ahora y escribe esta visión una tabla delante de ellos regístrenla en el libro para que el día postrero eternamente para siempre verso 9 porque este pueblo es rebelde hijo mentiroso dijo que no quisieron oír la ley de jehová verso 10 que dicen a los videntes no veas a los profetas no profeticen los restos decir aleguen a profetizar mentiras así hay muchos que quieren que le profeticen engaños y prefieren la mentira que la verdad deja el camino apartar la senda aquí está nuestra presencia del santo de israel mire lo que estaba como estaba la condición del pueblo y es lo mismo que pasa hoy en día hay profetas inútiles hay profetas mentirosos hay profetas engañadores pero los profetas verdaderos no venden su viña porque son servidores de jehová y saben quién es su amo saben quién aleluya ese pueblo aleluya le gustaba la mentira le gustaba el engaño y dice a no veis ni a los profetas no profeticen los restos no quieren la verdad así está el pueblo hoy en día igual que en la antigüedad igual como estaba en el tiempo o gloria dio en la antigüedad bendito el que vive para siempre el pueblo quieren callar a los profetas quieren callarlo el pueblo está con la misma condición de antes y a los falsos los aplauden a los falsos los exhiben a los fáciles a los falsos le ponen todo fácil en bandeja de plata que no hacen aleluya o gloria a dios aleluya vamos a jeremías capítulo 18 verso 2 levanta tibete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras esa fue la encomienda que se le dio el profeta jeremías jeremías no era cualquier profeta jeremías era un hombre de dios se le conoce como el profeta llorón aleluya el profeta que lloraba el profeta que intimidaba que padecía pero mire quiso callar aleluya pero tenían que hablar aleluya bendito el que vive para siempre dios también le demandó al profeta ese que él predica la palabra anuncia aleluya háblales aleluya hay muchos huesos secos en este tiempo también aleluya hay gente que vive indiferente a la palabra del señor en este tiempo bendito el que vive para siempre ese que el capítulo 2 bendito dios y me dijo de hombre ponte sobre tus pies habla contigo luego habló entre el espíritu y me afirmó mis pies oía el que me hablaba y me dijo de hombre yo te envío a los hijos de israel la gente rebelde que se revelaron contra mí sus padres se han revelado contra mí hasta el mismo día yo te envío a los duros rostros empedernido corazón y le dirás así dice jehová el señor acaso ellos escuchen pero si no escuchar son una casa rebelde siempre conocerán que hubo profeta entre ellos lo mismo que pasa en este tiempo hermano y usted sigue leyendo aleluya el capítulo 2 completito y usted entenderá aleluya o gloria a dios el profeta tiene una encomienda de parte del señor han querido callar a los profetas y desde la antigüedad vemos la lucha que han pasado los profetas de dios los verdaderos profetas aleluya que hablan la palabra del señor vamos jeremías capítulo 1 gloria a dios aleluya verso 17 tú pues siñe los lomos levántale háblales todo lo cuanto te mande no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos verso 18 porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro como muro de bronce con toda esta tierra contra los reyes de judá contra los príncipes contra los sacerdotes del pueblo y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice jehová para librarte aunque han querido callar a los profetas o aunque la amenaza la vea vas a hablar lo que yo te mande vas a hablar lo que yo te envíe quieran o no quieran escuchar porque son tercos son rebeldes son de duro corazón segunda de timoteo capítulo 4 te encarezco delante de dios y del señor jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino que predique en la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende es solta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán aleluya maestro conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábula pero tú se sobre en todo soporta las aflicciones a obra evangelista cumple tu ministerio aleluya mi alma adora el señor es una advertencia que se le dio predica la palabra mantente firme tú tienes un compromiso con el dios soberano yo estoy a punto de partir pero tú sigue la obra tú sigue el consejo sigue redargullendo sigue haciendo lo que el señor te ha enviado bendito el que vive para siempre o vale lucha qué lindo es el señor aleluya cuando usted sigue en la palabra cuando usted va alineado la palabra porque han querido callar a los profetas porque los profetas no se pueden dejar intimidar vaya mateo capítulo 28 el verso 20 bendito el que vive para siempre enseñando a los que guarden todas las cosas que he mandado es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén qué clase de promesa padre gracias padre gracias aleluya porque aunque han querido pelear callar a los profetas manipularlos aleluya todavía hay hombres y mujeres de dios que se guardan para ti aleluya que hablan el asistea de jehová que no se intimidan pelearán contra ti pero no te vencerán pueblo o pelearán contra ti pero no te vencerán bendito el que vive para siempre aleluya y cuando usted va a la palabra no se deja amenazar contra todos los vientos que quieran callarlo y paralizarlo o gloria dios aleluya bendito el que vive para siempre bendito el que reina aleluya vamos hebreos aleluya bendito el dios soberano hebreos aleluya gloria a dios capítulo 13 o gloria el que vive hebreos capítulo 13 mi alma adora dios verso 9 no deje llevar las doctrinas diversas no se dejen llevar por diversas doctrinas extrañas porque buenas cosas firmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas aleluya es necesario mantenernos en la palabra en medio de tanto engaño la voz de dios trae beneficio pero han querido callar a los profetas y aborrecen a los profetas y no quieren a los profetas pero quieren a los falsos profetas a esos quieren escuchar muchos quieren escuchar mire está divino porque hay muchos que están disfrazados que son enemigos de dios trepado en los altares que lo mismo adoran al enemigo y se disfrazan usando el nombre de dios pero no hablan del dios viviente sino del dios de ellos mismos que han hecho su propio imperio aleluya jeremías capítulo 26 verso 13 mejorar ahora vuestros caminos vuestra obra oír la voz de jehová vuestro dios y se arrepienta jehová del mal que ha hablado contra vosotros aleluya aquellos que se burlan de la palabra aquellos que rechazan que se oponen hay gente oponiéndose a la voluntad del padre hay gente que están enemigos del señor hay gente que son opositores aleluya hay gente que se ha levantado en contra del pueblo pero hay un pueblo que está en alerta hay un pueblo que no se detiene jeremías capítulo 36 verso 28 bendito el que vive para siempre vuelve a tomar otro rollo escribe todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó joasín rey de judá aleluya o gloria a dios y el verso 29 dirá a joasín rey de judá así ha dicho jehová tú que quemaste este rollo este rollo diciendo porque escribiste en él diciendo de cierto vendrá el rey de babilonia y destruirá la tierra y ahí no queda en qué nombre que no van a quedar mire no quedará aquí ni hombre ni animales aleluya o gloria a dios han querido callar a los profetas o han querido callar el mensaje han querido quitar todo lo que has hablado los mensajes la libretita donde se los anote donde apunta donde ha hablado los vídeos todo lo que has hecho de parte del señor han querido amenazarte pero no van a detener el propósito porque a ti te escogió jehová desde antes de estar en el viento de tu madre aleluya han querido callarte han querido detenerte más no podrán aleluya más no podrán aleluya vamos a hecho capítulo 12 gloria a dios aleluya hecho capítulo 12 verso 21 un día señala de rodes vestido de ropa reales se sentó en el tribunal y le arrengó y el pueblo clamaba gritando verso 22 voz de dios y no de hombre eso es lo que hace falta voz de dios y no de hombre nunca podrán callar a los profetas porque los profetas hablan voz de dios y no de hombre queremos voz de dios y no de hombre queremos voz de dios y no de hombre pelearán contra ti profeta pero no te vencerán porque jehová está contigo para librarte jehová es barón de guerra jehová es barón de guerra jehová pelea tu batalla jehová pelea jehová se bajó aleluya va al frente él es barón de guerra él es barón de guerra y él rompe toda cadena que se levanta en tu contra como amenaza padre en el nombre de jesús gracias por tu espíritu santo gracias por esos profetas que en medio de la amenaza aleluya han entendido que tú eres el que les pica la cabeza a golias que tú le ha dado autoridad a los profetas para que hablen redalgúyan reprendan exhortan hablen la palabra del señor el así sea de jehová voz de dios y no de hombre voz de dios y no de hombre profetiza al pueblo es un tiempo de estar consagrando pueblo creyente